Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hace tiempo no me asomaba por aquí, no les daba la vueltita, no los saludaba. Espero que se encuentren súper bien. Y hoy no tengo un tema en concreto, así que decidí, voy para la iglesia ya mismito, decidí. Voy a maquillarme con ellos un ratito, les muestro algunos productitos y les hablo de mis proyectos estos días. Quiero decirles que para comenzar, yo siempre pues me preparo la piel, yo por el día, este es el humectante que utilizo, es de Cetaphil y tiene protector solar, es ligero. Yo siempre trato de buscar protectores solares que sean ligeros y que le vayan a mi piel porque mi piel es grasosa y utilizo como protector solar este de factor de protección de 60 de la Roche-Posay. También es oil free, se integran bien rápido y como tengo poros dilatados porque siempre he padecido de acné, utilizo este de Smashbox. Es el Pore Minimizing pero el moradito que dice Minimize Pores porque Smashbox tiene muchísimo. Voy a arreglarme, no tengo demasiado tiempo pero les quiero ir contando. A mí me encanta esta base de Marc Jacobs pero les tengo que decir que siempre la mezclo con otra base porque esta base de Marc Jacobs es una belleza. La cara te queda hermosa como si tuvieras un filtro puesto. Pero a mí, yo no sé si es solamente mi piel, ella es como un serum y mi piel como que la absorbe muy rápido. Así que yo lo que hago es que mezclo esta de Huda Beauty que es un poquito más clarita y esta un poquito más oscurita y doy pues con el tono de mi piel. La de Huda Beauty está en el color Creme Brulee 150G y la de Marc Jacobs en el color Golden Beige número 36. Para que vean, yo lo que hago es que cuando uso base, últimamente cuando uso base líquida, porque ustedes saben que estoy utilizando bases en polvo, pues lo que hago es que no estoy utilizando corrector porque yo tengo bolsas pero no tengo ojeras tan marcadas. Esta viene así. Esto es lo que no me gusta de esta. O sea que, por ejemplo, la de Huda tiene dispensador, pero esta no tiene dispensador, pero bueno, Sochi Slave. Hago aquí una mezclita, plap, 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 y comienzo a aplicármela en la cara y a distribuir con mi Beauty Blender. Yo de verdad que desde que descubrí la Beauty Blender en mi vida, pues sí uso brochas, pero más para otras cosas y las bases en polvo me gusta utilizarlas con brochas. Yo siento que estos dos colores juntitos a principio no parecen de mi color, pero luego se van integrando. Una vez tú le vas poniendo bronceador y cosas a la cara, como que se va integrando mejorcito. Este, nada, que les cuento. Miren, yo he estado bien ajoradita. He estado bien ajoradita. Este, yo estoy haciéndole reformitas a mi casa y sobre todo estoy trabajando en el piso porque yo empecé a arreglar el piso, a cambiar la loza que no me gusta y lo he ido haciendo poco a poco. Y también estoy en las reformas de los cuartos. Por ejemplo, ayer estuve comprando el juego de cuartos de Yeshua que hace tiempo tenía el dinero ahí para su juego de cuartos, pero voy hoy, voy mañana y no iba nunca. Entonces, ayer por fin pedí el juego de cuartos de Yeshua y lo pedí porque sé que me va a tardar. Porque en lo que me llega, pues yo voy a cambiar, él quiere su cuarto. Yo le compré un juego de cuartos juvenil para que le dure para siempre porque esto de estar comprando juegos de cuartos que no van con su... ¿Cómo le digo? Que ya él está creciendo. O sea, él está creciendo. Yo no puedo comprarle juegos de cuartos de niños pequeños porque él ya no es un niño pequeño. Tampoco es que es grande, tiene 10 años, pero va a seguir creciendo. Así que le compré un juego de cuartos que me gustó mucho, bastante neutro y que se ve bastante juvenil. Pero lo dejé escoger la decoración de su cuarto también y entre los dos yo buscaba unas cosas y a él le gustaban otras. Y definitivamente él decidió que él quería su cuarto como del espacio. Claro, del espacio juvenil porque no es nada y no es muy infantil. Así que le voy a poner un... Ya escogimos unos wallpapers negros que van a ir en una sola pared. Pero lo negro es lo menos que se va a ver, se los advierto. Porque encima lleva una luna bien grande, lleva estrellas, lleva un astronauta aterrizando en la luna. Lleva muchísimas cosas. el negro va a ser solamente un background que cuando él se canse es quitar el background y listo. O sea, es lo bueno que tiene todo esto. Este... Para sellar mi base voy a comenzar utilizando este polvo de Charlotte Tilbury. Es que a mí, de verdad, yo me enamoro de cosas caras y ya no puedo cambiarlas. Este es en el tono fair. Yo lo uso para sellar. Pero le voy a poner encima porque solamente me voy a sellar aquí en los ojos. Me voy a poner este polvo base en el rostro. Un poquitito nada más. Este lo uso nada más que para la zona de encimita. Y con mi polvo base Studio Face de MAC en el color C3, pues yo lo que voy a hacer es como que fijar un poquito esto. Yo uso una brocha kabuki, kabuki, pero kabuki un poco pesada. Así también le voy a dar dos dimensiones al rostro porque sea como sea, yo sentía que este no era mi color de base. Entonces, pues la verdad es que ando en muchos proyectos. Estábamos reparando también el apartamento que tenemos abajo en la casa. Estábamos reparando un hueco. Mi familia viene en verano. Eso me hace muy contenta. Por eso también estoy arreglando algunas cositas para que ellos cuando vengan pues puedan estar cómodos. Me hace muy feliz que ellos puedan venir. Bueno, seguimos poniéndole en manos de Dios, ¿verdad? Porque uno propone, Dios dispone y esta pandemia pues descompone, pero no podemos perder la fe. Yo digo, si no se da ahora, se dará más adelante. Entonces, ahora yo comienzo a dar dimensión en mi rostro. Miren, yo tengo 80 mil bronceadores, pero yo me quedo con este de Too Faced porque es que yo tengo, miren, yo tengo el de Marc Jacobs. Yo vivía muriéndome queriendo ese de Marc Jacobs y apenas lo uso porque siento que me queda muy cálido. Y cuando digo cálido, muy naranja, muy naranja. Está bueno como para usarlo para broncearse toda la cara, pero yo generalmente no me bronceo toda la cara, sino que me gusta utilizar puntas porque también utilizo blush. A mí, yo siento que la cara sin blush, bueno, cada cual, pero en mi caso, la cara sin blush, como que no hay. Estoy esperando uno nuevo que de hecho le voy a hacer un videíto, si Dios lo permite, de mis regalos de cumpleaños de algunos porque de verdad que no les voy a poder enseñar todas las cosas de cumpleaños, ya que muchas de las cosas de regalos de cumpleaños es ropa y entonces, pues, puede que le enseñe alguna que otra cosita, pero no le voy a enseñar todo lo de ropa porque es que son muchas cosas, pero a lo mejor le haga, pues, le muestre los regalitos de cosas que estoy esperando desde fuera, por ejemplo, yo tengo que salir de las bases que tengo allí que ya, pues, han ido expirando y entonces, pues, me he pedido bases, como parte de regalo de cumpleaños, pero por la alta demanda porque resulta que mi cumpleaños cae con la venta de Spring del B.I.B. Sale, yo no sé si ustedes saben de lo que yo estoy hablando, bueno, Sephora, para el que no sepa, es una tienda que vende maquillaje de alta gama, de alta gama porque son más costosos, son de diseñador, etcétera, y pues, ellos tiran ofertas y especiales, este, y pues, yo aprovecho como miembro Rouge, no me siento muy orgullosa de verdad de decir que soy el miembro Rouge, voy a ponerme este iluminador que me encanta para hacer de gama económica, miren, gama económica o alta gama, para mí, encontrar un iluminador o productos que me gusten, yo me caso con ellos, una vez me gustan, sean de alta gama, sean de baja gama, sean de lo que sea, y este de Milani, yo lo tenía ahí hace tiempo, y últimamente me tiene enamorada, este y el de alta gama que utilizo mucho es uno de la marca You Wear, que cuando yo le hago maquillate conmigo y cosas así, este, generalmente es el que uso, pero últimamente he descubierto esto otra vez, es el 01 After Glow Stroke Like de la marca Milani, estoy in love, es un color así como, no sé, es bien bonito, no sé, no queda, no queda tan chonky como quedan otros, otros iluminadores, no queda tan chonky, pero da el glow que a mí me gusta, da el glow que a mí personalmente me gusta, y ya esto es cuestión de gusto, yo sé que hay gente que le gustan más los iluminadores bien exagerados, hay otros que le gustan más sutiles, de hecho, para el tipo de piel que yo tengo, que ya es una piel madura, recomiendan que no te pongas mucho iluminador, pero miren, yo, para mí, el maquillaje es como una manera de expresión y de divertirme, ustedes me han visto con maquillaje, sin maquillaje, a mí realmente no es algo que me importe mucho, pero es algo que disfruto, que disfruto, este, es bastante potentorlo, pero yo creo que él cede un poquito cuando le ponga el el blush, de hecho, el blush que estoy utilizando, pedí un blush de una línea que yo amo, que es Hourglass, es costosito, también viene por ahí, pero, es que yo amo, yo amo los productos de Hourglass, y este, da, es que yo últimamente, o sea, yo soy muy de días de modas, entonces yo, a mí me gusta mucho el iluminador, el brillante, pero me gusta el blush mate, pero últimamente estoy enamorada otra vez de los blush horneados, y este es también de Milani, este yo llevo tiempo, este ustedes lo han escuchado, este es el 05 luminoso, y yo últimamente soy, yo soy muy de rosas, pero, este blush es que es una cosa tan hermosa, miren, ahora, este no es mate, al no ser mate, te va a dar como una mejilla un poco luminosa, precisamente, pero me gusta porque cuando se integra con el iluminador parecen una sola cosa, y me gusta mucho, y yo sé que, ay, ahora está todo el mundo con el look, no, el blush no es para arriba, miren, yo, yo siempre digo de la moda lo que te acomoda, y yo, así, a mí me gusta el blush un poquito que se note, porque, ¿saben por qué? porque el blush es de lo primero que se va de la cara, cuando tú te maquillas, el blush es de lo primero que se va de la cara, entonces, yo he probado con, ustedes saben que están en moda, muy en moda los iluminadores en crema, como el de Selena Gomez, y que se, no, a mí no, o sea, me gusta la moda, pero no me van bien a mí, y ya me he gastado en varios iluminadores, en varios blush, blush, este, en crema, y no más no, o sea, ya no voy a gastar yo el dinero en eso, este, no sé qué me voy a hacer los ojos, pues, como les decía, eh, estoy usando una paleta de cualquier marca, tengo muchísimas paletas de marca, pero de repente vi esta allí, mi hijo me llamó, y mami el rescate, pues, esta paleta, yo creo que imita mucho a la, a una de Urban Decay, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no sé qué me vaya a hacer, eh, no sé, la verdad, yo utilizo mucho esto, de la marca Vera Mona, pero ahora esto hasta, hasta Shein lo tiene, y esto no es nada más que una mallita, que tú la, la puedes lavar y toda la cosa, y listo, este, yo me voy a poner un traje que es en negro con gris, pero, yo nunca me combino mucho, en la vida, así que, déjame ver qué hago, déjame, agarrar aquí, ponerme un poquito de iluminación, que a veces prefiero ponerme, el, el mismo iluminador aquí, además que esta paleta no es de la más gran, gran calidad, sencillamente la vi, ah, esta paleta hace tiempo no la uso, y hoy la voy a usar, yo soy así, este, eh, pues también estoy poniendo, miren, estoy poniendo también el piso, eh, poco a poco, por parte de la casa, eh, esas son actividades que a mí, personalmente, me ayudan, eh, bastante, eh, yo tengo etapas de manía, y es cuando yo no puedo parar, y el, y yo, generalmente, ni caigo en depresión, ni caigo en manía, porque me mantengo ocupada, o sea, mantener, yo digo, la mente ocupada, es una de las mejores cosas que tú puedes hacer, en la vida, eh, si dedícale tiempo al trabajo, pero también dedícale tiempo a tus hobbies, a las cosas que te gustan, yo nunca sé lo que me voy a hacer, y casi nunca me gusta, pero igual me lo dejo, yo no soy de las que se quitan maquillaje, aquí me puse un color moradito, pero, el peligro de utilizar colores morados, tengo a mi hijo entrando y saliendo, pues nada, me puse aquí un morado, que el problema con los morados, como les decía, es que te arriesgas, a que parezca que tienes un moretón, vamos a ver cómo arreglamos esto, pero no importa lo que les decía, pues también estoy, eh, arreglando, cambiando el piso, de a poco, de a poco, porque, pues, todo lo que se mueve es dinero, y hay que hacer las cosas, este, con mucha precaución, este, a ver, que tal, no sé, se ve ahí medio raro, yo tengo el párpado caído, entonces, pues ya ustedes saben, cuando uno tiene el párpado caído, pues, en mi caso, yo trato de sacar, miren, la sombra más para arriba, ¿por qué? para que el ojo no se me vea tan para abajo, eh, y cuando tú tienes el párpado caído, pues generalmente, cuando tú abres el ojo, abres el ojo, no se ve lo que tienes ahí, entonces tienes que sacarlo un poquito, para tratar de dar, este efecto visual, de que, de que, pues, de que no está tan caído, de hecho, relajando, relajando, me he puesto esta sombra, en todo el ojo, y quizás, ustedes no lo, no lo vean tan bien, pero ni tan mal, es un, es que es un morado, es, no se ve morado en la pantalla, en vida real se ve morado, pero, es un morado, mezclado, yo no sé cómo decirles, con marrón, pues ni tan mal, porque siento que con la ropa que me voy a poner, no se ve, nada mal, a veces yo uso, un look así, que se ve, que sea solamente, una sombra, y hay veces que le pongo iluminación en el medio, y ya, hay veces que me hago cosas más producidas, esto es lo que hago, yo tratar de sacar un poquito para afuera, para tratar de dar el efecto visual, de que el ojo no está tan, tan caído, ¿por qué? pues porque de por herencia, tengo el párpado caído, y también que, no nos hacemos más jóvenes, ok, entonces pues, todo se va cayendo, todo se va cayendo, mijos, así es la vida, también estoy, manteniéndome, muy conectada a Dios, ustedes lo saben, que es mi motor, es mi balance, es lo que me da fuerzas, para yo, seguir, motivada, bueno, hoy es el día, que mi hijo ha querido entrar, 80 veces, este, ah, los otros días, también me corté el pelo, no se nota, porque igual está largo, pero me corté, bastante, porque lo tenía muy, ay, las puntas las tenía muy quemadas, y, yo estoy loca de cortármelo, pero por ahora no va a ser, va a ser más adelante, pero por ahora no, pero sí, en algún momento, quiero, quiero cortar este cabellito, estoy pensando, si ponerme un brillito, en el medio, ay, la luz me tapa este lado, este, un brillito en el medio, no ponérmelo, es que no me trajo otra paleta de sombra, cuando son sombras así satinadas, como esta que me estoy poniendo, pues a mí me gusta ponérmelo con, con los dedos, porque generalmente, ellas se adhieren mejor, logran, mayor opacidad, logran que, que, el maquillaje, pues, hay que no pases tanto trabajo, porque con brocha, transfiere siempre menos, a menos que la humedezca, pero, como siempre, hago las cosas, sin estar muy segura, y luego no estoy muy feliz, pero no importa, como dice una chica, que yo sigo en youtube, las pestañas lo arreglan todo, aunque yo no uso pestañas postizas, pero, siempre una buena máscara de pestañas, en mi caso, que es lo que me gusta usar, mejora todo, pues me gustaría saber, cómo están ustedes, pero, pues, casi nunca me dejan comentarios, lo bueno es que, sí, me escriben mucho por, por facebook, por instagram, y de esa manera, pues, he podido comunicarme con muchos de ustedes, y, me encanta, me, me super encanta, porque siento que me puedo, comunicar con ustedes, me puse un poquito del moradito, aquí, en la parte de abajo, no demasiado, pero un poquito, porque, los que me siguen en, instagram y facebook, saben que tenía una, conjuntivitis alérgica en los ojos, por esto del volcán, que erupcionó, en las antillas menores, y, muchas cosas, entonces, pues, estaba pasando, por una mala raya, y entonces, últimamente ando, ando muy, muy cuidadosa con los ojos, y entonces, este, estoy usando unas gotas, que se llaman, pataday, eh, yo las compré over the counter, son muy buenas, eh, pueden ir al link, de mis stories, en mi perfil, en donde dice recomendar, allí les dejé la, la foto del pataday, eh, ha sido un antes y un después, yo me lo pongo en las mañanas, estoy usando este lápiz, que es mi favorito mundial, de forever and ever, yo casi nunca uso lápices, pero a veces, cuando me quiero producir, un poquito más, si lo uso, y este lápiz, es de la punta biselada, yo sé que a mucha gente, no le gusta, pero la gente, que tenemos cejas como yo, que naturalmente, tenemos cejas, pues, yo lo que uso casi siempre, es este brow, brow mascara, de la marca NYX, que tampoco la cambio por nada, pero, cuando me quiero usar lápiz, el que me gusta es este, de la marca Rimmel London, y déjame ver, dice 03 Dark Brown, es el que yo uso, porque el color de pelo, que yo traigo, es mi color de pelo natural, o sea, yo no me lo pinto, y pues, aunque lo tuviera pintado, yo les soy sincera, yo, este, me gustan las cejas oscuras, no matter what, o sea, tenga el pelo, plateado, cuando yo cogí, me puse el pelo de colores, igual me dejaba, mis cejas oscuras, es como que, algo que, no creo que vaya a cambiar, yo sé que hay gente, que le gusta, y se supone que así sea, por ejemplo, si se pinta el pelo, brunette, pues, lo ideal, es que, tú, cuando tienes el pelo oscuro, te pongas las cejas, dos tonos más claros, que tu pelo, y cuando tenías el pelo, rubio, o colores muy claros, te pongas las cejas, dos tonos más oscuros, que tu cabello, yo, soy la excepción a la regla, o yo no sé, me imagino que más gente también, que a mí, no me importa, a mí no me importa, de qué color tenga el pelo, mis cejas siempre se quedan oscuras, pues, y entonces, lo que yo hago es, que para esta parte del centro, no me gusta hacer mucho, lo que pasa es, que ustedes saben, que las cejas son problemitas, porque las cejas son primas, más no hermanas, ni gemelas, ni nada, este, yo lo que hago es, que esta partecita del frente, este, con el brow gel, entonces, lo arreglo, sabe, como que más o menos, lo sello, y lo relleno un poquito, déjenme saber, si les gusta, que les hable de maquillaje, también de vez en cuando, es algo que a mí, también me gusta, por ejemplo, para no dejarlo sin video, esta semana, pues, quise hacer un arreglate conmigo, hablarle con ustedes, un poquito, contarles lo que estoy haciendo, en la casa, otro tema, es que, yo llevo mucho tiempo, llevo un año, entrenando, y ejercitándome, y también alimentándome saludablemente, yo, hubo un momento en la pandemia, donde aumenté demasiadas libras, y para mi salud, pues, no era bien, y si, digo salud, porque mucha gente piensa, ah, solamente porque te quieres ver, pues más flaco, teca, teca, no, miren, este, yo, como ustedes saben, tengo una prótesis en la pierna derecha, y a mí, siempre el doctor me ha dicho, que una de las cosas, que más me ayuda a mí, es mantenerme en un peso, en el cual yo no tenga que ponerle, tanto peso, a la pierna, eh, saludable, verdad, eh, ponerle más peso, del que, del que ella necesita, entonces, depende mucho de mí, eso es otra cosa, yo me tengo que hacer una prótesis nueva, esta última prótesis, a mí me costó, 20 mil dólares, y llevo, la misma edad que tiene Yeshua con ella, 10 años, o sea, hace rato, se supone que ella me hiciera otra prótesis, y estoy tratando de volver a llegar a mi peso saludable, pues para poder, eh, hacerme la prótesis, y que no sea una pérdida de dinero, eh, tengo muchas cosas en la cabeza a la vez, que, que por eso a veces no puedo sentarme con calma, a desarrollar un tema, o lo que sea, pero el que le interesa saber que estoy haciendo con mi vida, pues, si estoy haciendo muchas cosas a la vez, eh, la meta también de bajar de peso, pues, me ha regulado muchas cosas en mi sistema, yo iba camino a, a colesterol alto y a medicación, y gracias a Dios, pues no, eh, todo está, gracias a Dios, en perfecto orden, según todos los estudios, eh, y estaba teniendo la presión un poquito alta, aunque nunca me llegaron a medicar, pues no, ya mi presión está totalmente normal, y miren, sinceramente eso se debe, eh, a cuidar de tu salud, a cuidar de lo que comes, yo lo voy a ser sincera, hay días que tengo mis caídas, por ejemplo, ayer fue un día de atracón, ayer comí pizza, comí porquería, y dije, si ya empecé el día mal, voy a terminarlo mal, y mañana vuelvo, y ya hoy volví, o sea, ya hoy estoy, eh, comiendo saludable, eh, tomando mucha agua, eh, pues lo que tengo que hacer, ay, no les dije, yo, aunque yo siempre se los pongo, esta máscara, yo llevo años utilizándola, y es de una marca indie, indígena independiente, y generalmente son marcas pequeñas, pero esta máscara, de pestañas, es tan buena de quitar, eh, yo no uso, pestañas postizas, porque no, no me gustan, para mí, son preciosas, hermosas y bellas, y me encanta como le quedan a la gente, pero no son para mí, y esta máscara de pestañas, yo la cambio, últimamente, me pongo en la parte de arriba, una capita, de la máscara esta, que se hizo viral, en TikTok, de Maybelline, creo que se llama, la Rise and High, o algo así, déjame ver, no, Sky High, Sky High, de, de Maybelline, y esta, es waterproof, entonces, me la pongo a veces, en la capita de arriba, para que me mantenga, un poquito el rizo arriba, porque ustedes saben, que la cera, que contienen, las máscaras, ayuda más a fijar, que las pestañas, se queden quitas, pero a veces, ni me pongo esa capita, últimamente, desde que la compré, me gusta mucho el cepillo, y, me gusta la uso, así más o menos se ven, no se ven exageradas, no se ven nada weird, no me voy a poner delineador, generalmente, yo me pongo, me delineo un poquito los ojos, pero hoy no va a ser el caso, yo me hidrato los lados, miren, yo vivo, todo el día así, si no estoy maquillada, tin, 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 de día y de noche, donde quiera, tengo un, ay, un mestante de estos, son caros, pero son buenos, y te duran un montón, esta es de la marca Fresh, yo he utilizado muchos productos, de la marca Fresh, del cuidado de la piel, y son, ahora estoy usando unos de Tatcha, que también son cariñosos, pero estos son muy buenos también, y son, no son baratos, pero es que son buenos, y ellos se llaman así, Sugar, y vienen de muchísimos, Advanced Therapy, es como, es como, yo diría que es como una, lip mask, de hecho, hay una bien famosa, de la marca Laneige, que es un lip mask, que se supone que te la pongas por la noche, pues, se supone que estos son tratamientos de la noche, aunque también lo puedes usar por el día, y yo, todo el tiempo, porque a mí los labios se me parten, lo otro es, que yo, desde que estamos con esto, del tema del cubrebocas, yo, estoy con, el labiales este, mate, otra vez, entonces, para poder usar labiales mate, si o si, tengo que hidratarme los labios, tengo que mantenerlos hidratados, aquí estoy, de seguro que me voy a poner este, que yo amo mucho, que se llama, Basi, de Stila, yo tengo hasta el repuesto, de este labial mate, o sea, in love, y yo generalmente, me pongo uno de estos, de la marca Sephora, que son los de los mates, favoritos míos, este, debajo, y luego encima, me pongo este, yo creo que hoy me voy a poner, el oscurito, para dar una base, un poco más oscura, pero, no les puedo decir el número, porque, porque señores de Sephora, este, se les cae el número, la numeración, estos son los, Cream Lip Stain, de la marca Sephora, y son, buenazos, de verdad buenazos, pero, este, se les cae la numeración, así que es difícil decirle, que color es este, a propósito, yo no sé cuántos de ustedes, utilizarán espejuelos, pero, que problema, con los espejuelos, y, a la misma vez, utilizar el cubrebocas, que dolor de cabeza, de verdad, que dolor de cabeza, yo, de verdad, sinceramente, lo trato, pero termino quitándome los espejuelos, últimamente, hasta los estoy dando en casa, porque, los otros días vi, unos espejuelos, que están recién hechos, que, están guayados, y yo digo, ¿cuándo? ¿cuándo? Están guayados, y yo, pero cuando pasó esto, ni idea, sinceramente, ni idea, ven como baja la intensidad del labial, porque, el base este, de la marca Stila, yo lo siento muy, muy claro para mí, pero, eh, así yo me remuevo, cualquier marquita, que tenga, de máscara de pestaña, para no hacerme un embarre, este, y, aquí me estoy un poquito, antes de echarme el fijador, últimamente, como me gusta el efecto, yo tengo poros dilatados, pero a mí, sinceramente, no me importa mucho, yo sé que hay gente, sí que le molesta, pero, es mi cara, o sea, que puedo hacer, eh, últimamente, estoy usando este, Doody Glow, es un, setting spray, ustedes saben, que yo no cambio, para nada, el Airbrush Flawless, de Charlotte Tilbury, yo no lo cambio, pero últimamente, me he hecho este primero, para dejar un, un look, un poquito dewy, en la cara, eh, que tenga un poquito de glow, lo único, es que esto suelta, bastante cantidad, aunque lo, lo suelta, de un miss bueno, o sea, no lo suelta, de un miss malo, pero sí que, comparado a como sale, el de, Charlotte Tilbury, siento que esto es un montón, que sale, así que tengo que, se me olvida, y pienso que es como el de Charlotte, y tengo que tirármelo, un poquito más de lejos, y tengo que también, tener mucho cuidado, con mis ojitos, ven que sale mucho, tiene que moverlo, y, ahora prendo, mi abaniquito, y luego, encima de este, me pongo el de Charlotte Tilbury, y así tengo como que, los dos, lo mejor de dos mundos, que si el look dewy, y la fijación, que me da el de, el de Charlotte Tilbury, sobre todo, por el cubrebocas, porque, yo siento que el problema, hoy día es, este, oye, que el maquillaje, te dure con el cubrebocas, y pues, nada, créanme, que yo he probado de todo, y, yo tengo hasta, el All Nighter, Durband Decay, que generalmente me gusta, pero yo siento, que te deja la cara, la cara muy acartonada, y este, incluso, yo siento que me va mejor, para el cubrebocas, no te digo que no transfiere, porque, el que me diga a mí, que existe un maquillaje, que no transfiere al cubrebocas, miente, porque, cuando tú tienes el cubrebocas puesto, o sea, tú estás todo el tiempo, con el dióxido de carbono ahí, y sea como sea esta área, se humedece, es normal, que se transfiera un poco, al cubrebocas, pero, de verdad, que comparado a todos los que he usado, el de Charlotte, ve que este, me lo puedo echar de más cerca, el de Charlotte Tilbury, o sea yo, de hecho, tengo el repuesto de este, porque yo, soy así, yo cuando se me está acabando, de los productos que a mí me gustan, ahí los tengo, de hecho, el, yo uso un serum, de la marca Kiehl's, que aprovechando ahora también, el, el 20%, de la venta de Spring, de VIB, este, me pedí el, el refil del, del serum, aunque si no hubiera oferta, como quiera lo hubiese pedido, pero, aprovechando que ya el otro, se está acabando, yo aunque espero que las cosas, que me gustan, usar, se me acaben, yo siempre trato de, de tener ahí el, yo sé que hay gente que dice, ay, eso no se hace, y yo bueno, así soy yo, sobre todo con las cosas, que me gustan, porque yo, yo tengo muchísimos productos, pero por ejemplo, estoy casada con algunos, que de verdad, son cosas que yo sé, que se me acaban, y la voy a volver a comprar, ay, yo sé que no les hablé mucho, en este video de nada, tengo 33 minutos, realmente maquillándome, pero, no quería dejar, de pasar la ocasión, de, de subirles un video normal, hablándole, de maquillaje, hoy en mi caso, y, de contarles, que estoy haciendo, muchísimas cosas, en la casa, que estoy bien ajoradita, que quizás, por eso, no puedo subir, videos, con, ya de ser más constante, quizás como yo, quisiera, pero bueno, Such is Life, eso es parte de la vida, este, y pues nada, como siempre, les digo, en las redes sociales, yo los invito, a que ustedes, este, busquen, dentro, que hemos aprendido, durante esta pandemia, y, yo siento, que todos los días, aprendo algo, y a veces, miro a la gente, gruñona, de mal humor, pero los veo vivos, sé cuánta gente, se ha ido, en este proceso, no solo por el COVID, también hay gente, que se ha ido, y no se le ha podido dar, la mejor de las despedidas, por la, condición, que estamos viviendo, humana, gente, que ha muerto, de cáncer, vecinos, y que por el problema, de que no se puede aglomerar gente, quizás no se le ha podido dar, un entierro digno, como generalmente, se trata, y, yo veo a la gente, peleando con la vida, y, me doy cuenta, de, que mucho tiempo, yo perdí, peleando con la vida, sin darme cuenta, de que, OMG, o sea, la vida es tan corta, la vida es tan corta, valórala, entonces, eh, aunque te estés maquillando, sé feliz haciéndolo, no importa lo que tú estés haciendo, vívelo, sé feliz, no sé, hay tantas cosas que valorar, eh, a principios de la pandemia, pues nadie se estaba maquillando, pero yo siento que, nosotros, aún, en medio de la tribulación, tenemos, que dar la mejor cara, la mejor cara de nuestra alma, la mejor cara de nuestro ser, la mejor cara de nuestra vida, en fin, este, echarle ganas a todo, no por eso, tenemos que abandonarnos, tirarnos a no hacer nada, sino valorar, valorar lo que tenemos, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, y ser felices, de verdad, ser felices, este, yo, me podía maquillar normal en el espejo, pero bueno, si querían verme maquillándome, lo que, lo que hago, este, a veces, lo que usé hoy, que no siempre es lo mismo, más o menos, este, tampoco es necesario que te maquilles, pero siempre hay cosas, que a las personas, nos apasionan, verdad, es buscar eso, que te gusta, si te gusta pintar, y hace tiempo, que no haces un cuadro, y tienes la oportunidad, hazlo, yo siento, que este año, sobre todo, nos ha enseñado, a valorar la familia, mi familia, está acá, toda afuera, hay algunos, que quedan acá, pero, gran parte, están fuera, y, yo viajaba, constantemente, a verlos, y, y eso no me hacía, extrañarlos tanto, si los extraño, los extrañaba, los extraño, pero el poder decir, ay, los extraño, me monto un avión hoy, y me voy por tres días, cuatro días, una semana, era una ventaja, ahora no es tan fácil, decir lo hago, tomar la decisión, al igual, ellos venir, ellos podían decir, ok, economía, quitando lo económico, pues decir, voy, este, y, y visito Puerto Rico, porque extraño la comida, porque extraño mi familia, porque extraño la gente, porque extraño la cultura, entonces, este, ay, que se yo, es momento de agradecer, de dar gracias, de, ay, de valorar los minutos, que tenemos con la familia, hoy día, yo siento que una videollamada, representa tanto, antes, no nos importaba tanto, pero resulta que la vida, nos, nos ha cambiado, y tenemos que, ver, que lo que nos haya cambiado, sea para bien, este, yo siempre les hablo, por redes sociales, pero igual, veo mucha gente, que sigue, living la vida loca, sin importarle, el respeto, y el amor a los demás, y, y los otros días, yo les subí un video, pues, del camino de la vida, y, recordemos, que el camino, no es solo nuestro, que, hay mucha gente, caminando ahí mismo, quizás en el camino, nosotros podemos hacer, agentes de cambio, para otros, siempre se los digo, este, y no lo digo por decir, lo digo, porque la vida, me ha enseñado, en que mucho tiempo, yo no fui así, y en que tengo que dar, el más uno, y, ustedes dirán, ay, si soy yo solo, no, no, si somos muchos, que poquito a poco, vamos dando, y dan un poquito aquel, un poquito este otro, un poquito este otro, cuando vengamos a ver, es un cambio enorme, este video, se trató más de maquillaje, pero no quería dejar pasar, la oportunidad, para que esta semana, agradezcan, para que den gracias, para que bendigan, todo lo que tienen, y pongan en manos de Dios, todo aquello, que su corazón anhela, que en este momento, quizás no tienen, pero, mira, que pongámonos en manos, pongamos en manos de Dios, todo lo que queremos, porque, nosotros no sabemos, si lo que nosotros queremos, nos conviene, así que yo siempre digo, señor, yo, te voy a poner esta petición, pero que sea, que se haga siempre tu voluntad, y no la mía, porque pedir mi voluntad, es fácil, pero, pedir que se haga tu voluntad, eso es bien difícil, eso cuesta mucho, entonces, aprendamos que no siempre, lo que nosotros queremos, es lo que conviene, para nuestra vida, y, no importa las situaciones, que estés viviendo, valoremos cada cosa, ay, no sé, es momento de, de que, de que dejemos atrás, eh, problemas, de que, busquemos arreglar las cosas, con la familia, y si no se puede, pues, oremos por ello, hay veces que, hay situaciones que, que son difíciles de arreglar, pero siempre está la oración, siempre podemos orar, por esa situación, y yo les aseguro, que Dios, va a encajar, el rompecabezas, en el momento, correcto, eh, y como dice un dicho, no te olvides, de orar hoy, porque Dios, no se olvidó, de despertarte, o sea, no te olvides, de orar esta mañana, porque Dios, no se olvidó, de despertarte, una cosa así, estoy como el chapulín, eh, pues sí, definitivamente, tenemos que ver la vida, como lo que es, un regalo cada día, es un regalo cada día, y no podemos perder la perspectiva, de lo que es, nada, yo sé que es un video largo, me imagino que muy pocas personas lo verán, pero, ojalá, estés bien, eh, si alguien no te ha dicho que te quiere, yo te digo hoy que te quiero, que te valoro mucho, que te valores tú también, que te ames, que te mires en un espejo, y no mires los defectos, sino lo grandioso que eres, yo hoy por, lo voy a dejar, generalmente me arreglo, y me pongo accesorios y todo, pero me voy a terminar de arreglar, para la iglesia, que bueno haber pasado un ratito contigo, si te quedaste hasta aquí, nada, todas las bendiciones como siempre, un abrazo del tamaño del cielo, hasta la próxima, los quiero mucho, bye, bye,